Hola, hola chicos, que el Señor les bendiga. Me alegra mucho poder dirigirme a ustedes una vez más. Bienvenidos a una nueva clase. Y el día de hoy tendremos una clase de repaso. Así que vamos a empezar. Y vamos a iniciar con... Desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Y en desarrollo del pensamiento lógico-matemático, hemos estado aprendiendo acerca de... ¡Los numerales! Muy bien. Así que vamos a recordar cada uno de los numerales que hemos visto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a comenzar. Y el primer numeral que vamos a recordar es el... ¡Cero! A ver, vamos a contar cuántos dibujos hay a la par del cero. ¿Cuántos dibujos observamos a la par del cero? Ni uno, ¿verdad, mis amores lindos? No hay ningún dibujo porque el numeral cero me indica que no hay... ¡Nada! Muy bien. Vamos con el siguiente numeral. Y es el... ¡Uno! Y vamos a contar cuántos dibujos hay a la par del numeral uno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay solo uno! El numeral uno me indica que solamente hay un dibujo. ¡Muy bien! Vamos con el siguiente numeral. Muy bien. Vamos a contar cuántos dibujos hay a la par de este numeral. Hay uno, dos. ¿Cuántos dibujos hay? Hay dos. Entonces, quiere decir que el numeral que estamos observando en estos momentos es el... ¡Dos! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama el numeral que estamos observando en estos momentos? ¡Dos! ¡Muy bien! Y después del dos, ¿qué numeral va? ¡Muy bien! Va el numeral... ¡Tres! Y ahí estamos observando tres dibujos de tigres. Porque el numeral que estamos observando es el... ¡Tres! Y el tres va después del dos. ¡Muy bien! Vamos a ver. ¿Qué numeral va después del tres? Lo descubriremos ahora. ¡Guau! Es el numeral cuatro. Y allí podemos contar cuatro dibujos de abejas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque estamos observando el numeral cuatro. Vamos con el siguiente numeral. Y es el... ¡Cinco! ¿Qué numeral es el que estamos viendo ahorita? ¡El cinco! ¡Muy bien! Y allí hay cinco dibujos de mariposas. Y después del cinco va el numeral seis. ¿Qué numeral va después del cinco? ¡El seis! ¡Muy bien! Y allí podemos observar seis dibujos de insectos. ¡Muy bien! Porque es el numeral seis. Y después del seis va el... ¡Siete! ¡Muy bien! Y podemos observar siete dibujos de leones. Porque el numeral que está allí es el siete. ¡Muy bien! A ver chicos, ahora les pregunto. ¿Qué numeral va después del siete? ¡Muy bien! Va el numeral... ¡Ocho! ¡El numeral ocho! Y allí podemos observar ocho dibujos de perritos. Porque allí está el numeral ocho. Vamos con el siguiente numeral. Y es el... ¡Nueve! ¿Qué numeral es ese? ¡El nueve! ¡Muy bien! Y podemos observar nueve dibujitos de insectos. Porque allí está el numeral nueve. ¡Muy bien mis amores lindos! Y esos son los numerales que hemos visto hasta el día de hoy. Y ahora vamos a darle un pequeño repaso a lo que hemos visto hasta el día de hoy en... Formación Ciudadana. Y en Formación Ciudadana hemos juntos aprendido las primeras cuatro estrofas del himno nacional de Guatemala. Así que yo les voy a pedir que me acompañen para que juntos cantemos las primeras cuatro estrofas del himno nacional de Guatemala. Guatemala, feliz que tus aras no profane jamás el verdugo. Ni haya esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiera, antes muerto que esclavo será. De tus viejas y duras cadenas, tú forjaste con mano iracunda. Y ahora vamos a cantar las primeras cuatro estrofas del himno nacional de Guatemala, pero con la música. Muy bien mis amores lindos, vamos a empezar a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Un saludo sagrado, tu amenaza invasión extranjera. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Muy bien, mis amores lindos. Los felicito porque lo hicieron excelente. Y eso ha sido todo por hoy, mis amores lindos. Espero les haya gustado la clase. Si Dios lo permite, volveré a saludarlos el día lunes. ¡Hasta pronto!